Bueno, veamos los disparadores de actualización a nivel de sentencia para el update, para el evento update. Dijimos que un disparador está asociado a una tabla y a una operación específica sobre dicha tabla, ya sea inserción, que ya la vimos, la de borrado, que también vimos, y ahora veamos la de actualización. A continuación veremos la creación de un disparador para que el evento de actualización, el update trigger. La siguiente es la sintaxis para crear un trigger de actualización a nivel de sentencia que se dispare cada vez que se ejecuta una sentencia update sobre la tabla especificada, es decir, cada vez que se intente modificar datos de la tabla. Crea tu reply trigger, el nombre del trigger, recordemos que ponemos nombre disparador, se agrega all replace, si agregamos esto, al momento de crearlo ya, si existe el trigger, el mismo nombre se borrará el actual y se creará uno nuevo. El momento, si es before, antes o after, que es después. Bueno, acá, como va a ser a nivel de sentencia, no hacemos el for each row, sino dejamos vacío. Finalmente se coloca el cuerpo trigger dentro del bloque Bainian y lo pasemos a ver con un ejemplo, lo mejor. Y vamos a estar trabajando nuevamente con la tabla libros, la tabla control, que las vamos a pasar a borrar, a crear y a insertar algunas filas de ejemplo. Bueno, ahí tenemos, si ejecutemos todo este lote de comandos, tenemos ya cargada nuestra tabla libros, está vacía nuestra tabla control. Bueno, esta es nuestra tabla libros, vamos a establecer el formato de salida para fecha para esta conexión, para esta sesión. Vamos a crear un disparador a nivel de sentencia que se dispare cada vez que se actualice un registro en libros. El trigger debe ingresar en la tabla control, el nombre de usuario, la fecha y la hora en la cual se realizó el update sobre la tabla libros. Entonces, lo llamamos al trigger, en este caso, tr, de trigger, recordar, actualizar, porque estamos por implementarlo para el evento update, que se ejecute antes de ejecutar el update sobre la tabla libros, ya que indicamos libros porque es sobre la tabla sobre la que actúa este trigger. El algoritmo es insertar una fila en la tabla control con el nombre del usuario que está loggeado y el fecha y hora actual. Bueno, ya vimos que para, bueno, si lo creamos, para obtener la información del trigger, usamos el select, imprimimos los datos de este diccionario user trigger, para el trigger que acabamos de crear, podemos ejecutarlo, y tenemos, bueno, el nombre del trigger que hemos testificado que imprima, para que se ejecute antes a nivel de stymens, recordemos que no es a nivel de filas, sino cuando se ejecute un comando update, no importa cuántas filas afecte, se va a ejecutar este trigger. Y vamos a pasar a hacer la actualización de un registro en la tabla libros. Recordemos que hasta este momento, vamos a hacer el select, acá pegadito esto, select asterisk control, control, la tabla control está vacía, en cambio en la tabla libros, ya pusimos de prueba 5 filas, la tabla control está vacía. Ejecutemos este update, que modifica el código del libro 100, código del libro 100, y lo cambio por el valor 99. Imprimimos nuevamente, y como vemos, el código del libro 100, ahora tiene el código 99. Y si vemos, se ha actualizado la tabla control, indicando el usuario y la fecha, quien realizó la modificación de la tabla libros. Actualizamos varios registros en la tabla de libros, por ejemplo, vamos a actualizar el precio de todos los libros de la editorial Nuevo Siglo. Nuevo Siglo, hay dos filas en la tabla de libros con dicha editorial. Si actualizamos, bueno, por un lado vamos a ver que la tabla de libros ha sido modificada. Modificada, hemos actualizado el precio, le hemos sumado el 10%, actualizo el precio, y en la tabla de control solamente se ingresó una fila. No importa cuántas filas sean modificadas en la tabla de libros, solamente se va a disparar el algoritmo una única vez. O sea que este trigger, a nivel de comando o de instrucción, o statement que se llama. Noten que se modificaron dos registros en libros, pero como la modificación se realizó con una sola sentencia update, el trigger es a nivel de sentencia. Se agregó solamente una fila en la tabla de control. Si el trigger hubiese sido creado a nivel de fila, la sentencia anterior hubiese disparado dos veces y habría ingresado dos filas en la tabla de control. Dejo un enlace para que hagan algún otro ejercicio. Gracias.